Pasó otra edición del torneo argentinito, la decimoquinta edición en este 2024, otra vez con una concurrencia masiva, como ya es una costumbre, cada vez que llega el fin de semana del argentinito, San Carlos se revoluciona. Vemos gente por todas partes, los comercios están siempre llenos, lo cual es positivo, los comercios obviamente que sacan rédito de todo esto, los locales, las heladerías, los kioscos, todos sacan algún tipo de rédito de la gran concurrencia que tenemos cada año cuando llega el argentinito. Esta decimoquinta edición, que como se ha dicho ya varias veces, fue la más grande, cada año crece un poco más el argentinito, obviamente que llega un punto en el que ya no pueden seguir creciendo porque ya no dan abasto, ya no alcanzan las instalaciones del club, ni siquiera las instalaciones de otras instituciones para alojar a tantos chicos, por eso incluso tampoco alcanza para poder jugar tantos partidos. Pero sin embargo cada año sigue creciendo un poquito más el argentinito, que este año contó con 229 equipos, más de 80 clubes, 3.600 chicos más o menos aproximadamente que estuvieron participando del torneo, y aproximadamente 15.000 personas que transitaron por el club y por las calles de la ciudad durante este fin de semana, aproximadamente, podrían ser incluso un poquito más. Así que realmente números masivos de este argentinito, de esta decimoquinta edición, que además, como todos los años, con la presencia de clubes importantísimos, de muchos de Buenos Aires que son conocidos por participar a nivel de AFA en primera división, pero tenemos la oportunidad de ver cada año a clubes importantes, como por ejemplo el Gremio de Brasil, Nacional de Uruguay, y clubes de más de 10 provincias de todo nuestro país, que vienen desde los lugares más cercanos, algunos de Entre Ríos, algunos de Rosario, pero también vienen clubes de La Pampa, que siempre se hacen presentes, vienen clubes de Salta, clubes del norte y del sur del país, que se hacen presentes en este argentinito. Este año tuvieron la suerte de que la lluvia no los molestó demasiado, creo que llovió un poquito el sábado de la mañana, si no estoy equivocado, un poquito, no mucho, y también ayer domingo lloviznó también un poco, pero sin demasiados inconvenientes, es decir, una llovizna que poco afectó el desarrollo del torneo, que se pudo realizar sin ningún tipo de inconvenientes. Así que eso es lo importante también, que las condiciones climáticas han acompañado, salió todo de una excelente manera, y eso es lo más importante. No mucho más para decir, queríamos compartir algunas imágenes que estuvimos haciendo en los adentros del argentinito, yendo a cada una de las canchas, haciendo también un poco imágenes del contexto, de todo lo que ha pasado ahí adentro, para que también la gente que por ahí no pudo ir, sepa cómo se vive un argentinito, sepa todo el movimiento que hay ahí adentro, la cantidad de banderas que siempre hay para acompañar a los chicos, las familias que siempre van a alentar, porque también pasa eso, más allá de que van chicos de distintas partes del país, también vienen las familias, vienen a alentar a los chicos, viene toda la banda a estar aquí en San Carlos, y también por eso después tenemos cantidades masivas de gente aquí en San Carlos. Por supuesto la gente en las carpas, que este año, como decía, no tuvieron inconvenientes, el año pasado creo que había sido el viernes, que había llovido bastante, viernes por la noche, y eso claro, había complicado el tema de las carpas, que siempre es un problema cuando llueve, porque son los que por ahí se ven un poco más desesperados por el tema de que no se les moje las cosas. Bueno, este año por suerte las cosas han salido distintas, ha salido todo bien, después cuando tengamos la info estaremos repasando los campeones y demás, pero bueno, eso es lo que está en segundo plano de alguna manera, si bien es un torneo competitivo, el argentinito es mucho más que eso, es casi que una experiencia de vida, sobre todo para toda la gente de todos estos clubes que vienen a San Carlos, que disfrutan del torneo, disfrutan de las instalaciones del club, de las comodidades que les da el club, que es lo que siempre elogian, lo que siempre admiran y hablan bien del club, y bueno, por supuesto que también disfrutan de lo que es nuestra ciudad, nuestro San Carlos, que para ellos siempre es como, y sobre todo para los que son de ciudades grandes, siempre es como bajar a un nivel de tranquilidad a la que no están acostumbrados, y curiosamente, para ellos esa tranquilidad es la revolución que vivimos nosotros cada vez que San Carlos se llena de gente por el argentinito, pero bueno, queríamos hablar dos palabritas del torneo de esta 15ª edición, que se realizó una vez más este fin de semana, y como es una costumbre, la organización, el desarrollo del torneo y demás, fue todo un éxito, éxito, así que felicitamos a toda la gente, a la gran cantidad de gente que estuvo trabajando este fin de semana, mucha gente que colaboró con el club atlético argentino, así que felicitamos a todos ellos por haber hecho una vez más de este argentinito una exitosa edición.